Yo estoy feliz porque por fin vamos a poder comer algo rico ¡Sí! ¡Por fin conseguimos comida! ¿Tendemos la calefacción o nos quedamos así? No tenemos calefacción, boba ¡Ah, es cierto! Es una fogata solamente ¡Somos pobres, burracabezona! ¡Hermana! ¡Ay, hermana! ¿Qué ha pasado? ¡Hermana, mira lo que ha sucedido! ¡Nos han robado el poco dinero que teníamos! ¿Cómo que nos han robado el... ¡Mira! ¡Nuestros ahorros! Teníamos ahorrado 50 robots 50 para poder comprar comida el día de hoy y nos robaron esos 50 ¡No puede ser! ¿Qué vamos a hacer? Yo ya no quiero cobijarme más con este costal ¡Ah! Pues es que yo creo que ni siquiera te vas a cobijar con ese costal porque lo vamos a tener que vender ¡No! ¡No! ¡Por favor no digas esas cosas! Te lo doy de una vez ¡Toma! ¡Listo! Sí, lo voy a tener que vender ¡Mira! Con razón tuve tanto frío en la noche ¡Se volvió a separar la pared de cartón! ¡Mira! ¡Se miran para afuera! Sí, también acá de arriba del techo ¡Ay no! Cuando llueva nos vamos a mojar todas ¡Oye! Están tocando la puerta ¿Tocando la puerta? Sí, escuché hace poquito que estaban tocando la puerta pero... ¿Visita? ¿Quién vino? Pero no creo que nos quieran visitar ¡Oye! ¿No te has lavado los dientes? ¡Ay! ¡Mis dientes! ¡Ay no! Pero es que no me gusta lavarme casi los dientes ¡Sí! ¡A mí tampoco! Bueno Es que no es que no me guste Es que no es que no me guste Es que no tengo pasta de dientes ¡Oh! Sí siento Pero menos vamos a poder comprar pasta de dientes porque se han robado nuestro dinero Sí, bueno Tendré que enjuagarme aquí la boca Yo voy a venir acá al baño Muy bien ¡Ay! ¿Qué vamos a desayunar? Ya no hay nada ¡No! Yo tenía un pedazo de sandía pero ahora lo estoy usando como sombrero ¿Te terminaste la sandía? Eso era lo que íbamos a desayunar ¡Burra cabezona! Sí, es que tenía mucha hambre pero era lo único que quedaba así que lo hice sombrero ¡Ay! Deja reviso el refrigerador Ni siquiera abre el refrigerador de lo viejo que está Pero aquí tenemos un pedazo de pizza con cucarachas ¡Ay! ¡Qué delicioso! Tendremos que compartirnos la pizza para las dos ¿Ok? Está bien ¡Ay no! Hoy tendremos que ir a la pizzería a buscar en la basura a ver si encontramos más y sí porque ya no tenemos más comida nada más nos quedaba este pedazo de pizza y un plátano ¡Pero bueno! Está muy rica la pizza ¿Y si volvemos a dormir mejor? ¡No! ¿Cuál dormir? Tenemos que ir a trabajar o buscar algo para poder alimentarnos Vamos a ver podemos prender la televisión ¡Uy! Todavía no nos cortan la luz ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Mira un papache! Yo me voy a relajar aquí Sí, hay que relajarnos un poco pero no tanto no tanto porque bueno tenemos tenemos que ir a buscar dinero Hay una emergencia en el hospital ¿Emergencia? Sí Mira ¡Ah! Yo pensé que en real ¡Ah! Sí son las noticias ¿Verdad? Son las noticias ¡Ay! Es que como yo no sé mucho de tecnología no le entiendo mucho a la televisión Tal vez podríamos ir a estudiar ¿Qué tal si vamos a buscar comida? Vamos a buscar comida primero Vamos Yo te sigo ¿A dónde podríamos ir? Pues a lugares donde venden ¡Oh! Ya sé ¿Qué tal si entramos a una casa a robar comida? ¡Oh! Eso estaría genial ¡Vamos! Mira Arriba viven gente rica Mira Ven Vamos con los vecinos ricos que viven acá arriba y vamos a robarle algo Mira que esta gente esa gente tiene mucho dinero ¿Eh? Esta gente tiene mucho dinero ¡Oh! Sus casas son enormes Sí Mira Ven Escóndete Escóndete que no te miren Mira Ahí hay dos ¡Ay! Bueno Una 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 casa Ven Vamos a ver si la tienen desbloqueada para poder robarle a Laila Yo corro Yo corro Yo corro ¡Sí! Está desbloqueada Está abierto Oye Vamos a robar Bien Bien Vamos a buscar Vamos 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 a buscar la caja del dinero Oh mire Aquí nos podemos esconder A ver si viene y nos descubre Sí Yo voy a revisar aquí Le voy a robar comida Bien Tú roba comida Mientras yo busco El dinero Oh ¿Dónde está Cerró la puerta Con candado Del refrigerador No puedo No me deja ¿No? No Bueno Pues yo estoy buscando Donde tiene el dinero Para robarle Lo encontré Lo encontré Lo he encontrado Ahora voy a colocar Una bomba Y voy a robar dinero Así como me lo han robado a mí Pues yo también lo voy a robar Abrimos ¡Ay! ¡Hay mucho dinero hermana! ¡Hay muchísimo dinero! Yo te ayudo Acá estoy burra Acá estoy Mira, mira Vamos a ser ricas ¿Qué te parece Si vamos a comprar algo Al supermercado Ahora que tenemos dinero? Es verdad Ahora que tenemos dinero Podemos ir A buscar algo de comer Y sobre todo Pasto de dientes Porque no nos hemos lavado Los dientes Oh sí es cierto Venga vámonos Antes de que venga La dueña de la casa Esperemos que no venga ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay Dios! Y que no vengan los policías Si no nos van a llevar ¡Nos cerraron! ¡Nos han encerrado! ¿Ahora cómo vamos a salir de aquí? ¿No hay una puerta abierta? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Van a venir los policías Dime por favor Que podemos tumbar la puerta Con esto Salí aquí Salí aquí Mira a ver ¿Por dónde saliste? Aquí, 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 aquí Está abierto Pero está abierta la otra puerta La cochera está cerrada La cochera está cerrada No, no podemos salir Explota la bomba Explota la bomba A ver, vamos a ver Si podemos explotar aquí Dime por favor Ay, está muy lejos Dime por favor Ay, yo me quito Ay, no No, no, no No, no se abre No se abre ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, ¿ahora cómo vamos a salir de aquí? A ver, explotamos No, no podemos explotar la puerta Pero qué mentira es esta Qué bueno que logramos salirnos por la ventana Uy, yo creí que nunca íbamos a poder salir de ahí Ahora sí, tenemos dinero Hemos robado Esperemos y nos volvamos ricas ¿Tú crees? Yo creo que sí nos vamos a volver ricas Bueno, con esto no Pero seguro si lo seguimos haciendo Nos vamos a volver ricas Vente, vámonos Pero podríamos apuntar a algo más grande No solamente casa ¿Cómo qué? El banco Tal vez, tal vez luego lo hagamos Pero por el momento hay que ir a comprar comida Porque muero de hambre Tengo mucha hambre Oye, ¿tienes la silla de ruedas que nos robamos del hospital? Eh, sí la tenía Pero no me acuerdo dónde la dejé A ver, voy a ir por acá Creo que la puse acá entre estos arbustos Tráime una, por favor He encontrado la mía La mía estaba aquí detrás de este arbusto Unas carreritas, ¿qué te parece? ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! Oye, ¿pero por qué vas tan rápido? Porque puse la pata hacia abajo ¡Ay, estoy tan feliz! Tan feliz porque ya tenemos dinero Para ir a comprar comida Venga ¿A dónde podríamos ir? Oye, ¿tú crees, Ben? ¿No hubiera sido más fácil Que hubiéramos robado la comida mejor? En lugar de robar dinero Para ir a comprar comida Sí, pero Oye, sí es verdad Pero no me dejaba Agarrar comida de la casa ¡Mira lo que te voy a conseguir! ¿Qué cosa? Te conseguí un costal nuevo ¡Gracias! Para que duermas más a gusto ¡Oh, muchas gracias! Toma, te lo regalo Aquí lo tengo Sí, para que puedas dormir más tranquila Así que voy a tomar comida ¡Uy! Tengo que comprar mucha comida Mucho, mucho Yo, yo, yo me voy a llevar unos horitos Voy a llevar sabritas Ajá ¡Manzana! ¡Manzana lo tenemos en casa! También me llevo ¡Picha! Lleva, porque esos ya están echados a perder ¡Oh! Me lo llevo entonces Me lo llevo todos ¡Oh, sándwiches! ¡Los refrescos! ¡Oh! Leche Sí, vamos a ir cargadas de todo esto ¡No tenemos! ¡Ah! ¡Vámonos! Bueno, manejas tú Porque yo no puedo conducirlo Ah, es que creo que estoy muy pesada ¡Vámonos, ahora sí! ¡Corre! A ver ¿Pero por qué se mueve así esto? Es que estoy muy pesada, lo siento Voy a tratar de comer menos ¡Pero qué loco! Oye, ¿dónde vivimos? No me acuerdo de dónde vivimos Ah, creo que es por... Acá atrás Acá atrás Venimos de aquí Ah, ya mire, ya mire Venga, súbete, súbete Súbete, súbete Vámonos Sí ¿Vamos? A ver Esto está acá arriba nuestra casa ¡Por fin! ¡Qué feliz estoy! ¡Eh! ¿Quién eres? ¡Ay! Ese hombre me espantó Creo que nos quería robar nuestra comida Ay, no, espero que no nos lo robe ¡Está quieto ahí! ¡No! ¡Corre! ¡Bájalo, bájalo! ¡Aléjate, Alex! Creo que se llama Alex, ¿verdad? Sí, decía Alex Ay, pero bueno, hermana ¿Cómo te sientes? Yo estoy feliz porque por fin vamos a poder comer algo rico Sí, por fin conseguimos comida Ya vamos a poder comer ¡Uh! Olvidé la pasta de dientes Ey, ¿cómo nos vamos a robar los dientes ahora? O no lo sé, lo he olvidado ¡Ay, por fin! Me voy a bajar, me voy a bajar ¿Por qué? ¡Ah! Por fin en casa Por fin en casa Vamos a poner seguro porque si no luego nos vuelven a robar el dinero Sí ¿Qué dice? ¿Prendemos la calefacción o nos quedamos así? No tenemos calefacción, boba ¡Ah, es cierto! Es una fogata solamente ¡Somos pobres, burracabezona! Es que a veces se me olvida Pero bueno, estoy muy feliz por haber conseguido dinero y comida ¡Ay! Yo me voy a comer unos doritos ¡Mira, nos está siguiendo! ¡Ay, no, no! Hay que ignorarlo Vente, hay que irnos a la habitación ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! Pero bueno, ya es de noche Yo voy a dormir en mi saco de nuevo Sí, voy a dormir Y nos vemos hasta un próximo capítulo Adiós, hasta mañana